Inició la feria en San Marcos. El fandango guerrerense se hizo presente al iniciar la feria del santo patrono del pueblo San Marcos Evangelista. El presidente municipal Tomás Hernández Palma, así como el titular de Zagadegro Juan José Castro Justo, quien representó al gobernador Héctor Azudillo Flores, encabezaron la caminata que partió después de las 6 de la tarde y que culminó en la colonia el aterrizaje donde se lleva a cabo la feria de San Marcos. Muy contento, muy alegre, como es común en todos los sanmarqueños, los guerrerenses, bueno, en este inicio de feria. Gracias por acompañarnos y que nos sigan estos 7 días de feria en honor a nuestro santo patrono San Marcos Evangelista. Por un momento dejaron las oficinas para contagiarse de alegría por la feria que dio inicio en el municipio de San Marcos. Qué bueno que preservan esta fiesta tradicional y que pueda darse siempre en condiciones de tranquilidad para todos, para que la disfruten, para que la disfruten los sanmarqueños y los que la visiten de la región. Los municipios hermanos tenemos que solidarizarnos en este tipo de casos y aquí estamos con él. Feliz, estamos en nuestra feria de nuestro santo patrón San Marcos y contentos porque cada año le esperamos con júbilo. Feliz, disfrutando la Nereo. Al inicio de la feria en San Marcos asistieron presidentes municipales de la Costa Chica, así como funcionarios del estado e invitados especiales que el alcalde Tomás Hernández Palma les brindó las atenciones necesarias. Tuve la invitación, el ayuntamiento, de que viniera al pandango de San Marcos y tuve a mis sangres costeñas desde aquí. ¿Qué les dice? Vengan a la feria, de verdad vengan, sin duda, San Marcos es un pueblo muy bonito, que conozcan mi tierra guerrero y vengan para acá. En una semana más la tradicional feria de San Marcos llegará a su fin. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.